Los tiburones de la Guaira, después de 38 años, se coronan campeón. Yacier Pui ayudó mucho, contribuyó mucho a este título de la Guaira. Tuve un tremendo temporadón. Dejó de todo, hasta el problema con Maya, pero sobre todo dejó tremendos números. Se coronó campeón. Pasó a la historia con la Guaira, el cubano. 38 años que hacía que no ganaba este equipo y ya tiene su título. Le cayeron a palo a todo el mundo. Realmente es un equipo bien difícil de dominar y vamos a verlo aquí en la serie del Caribe. El equipo, recuerden que fue dirigido por Ossie Yen, ex-manager de los White Sox. Ex-polémico, manager de los Miami Marlins. Recuerden aquella frase que nos regaló. Aquí se habla del partido. Dice que los tiburones le ganaron, bueno, contra los cardenales de Lara en el quinto partido. La serie estaba 3-1 a favor de la Guaira. Y ya la serie terminó en cinco partidos, cuatro juegos por uno. Aquí hablan de la actuación de Pui, que no empezó de la mejor manera. Tenía adelante a Jolie Chassin, un pitcher de Grandes Líder. En los dos primeros turnos sacó un boleto, lo demás falló. Pero en la sexta entrada, sin hacerle un gran swing, pudo contribuir a la causa de su equipo. En su tercera aparición al body, parece que, aquí no especifica bien lo que hizo, pero parece que con el turn hit, que adelantó a la Guaira. El partido terminó 3-0. Espero que Pui aproveche esta oportunidad para poder llegar a la Grandes Líder. Él terminó en la serie final con un averaje de 421. O sea, en este playoff, dio un cuadrangular, impulsó 6 carreras, anotó 3 carreras. Y fue un pilar fundamental en este octavo título de la organización, de los tiburones en la huella. Recuerden que no ganaban hacía 38 años. Y para destacar, Pui se espera que esté en la serie del Caribe. Regresa el caballo loco al Marlin Parks. Me voy a ir por ahí a ver lo de lejos, porque realmente yo juré que no iba a entrar más a ese estadio. Y desgraciadamente, yo soy firme en mis convicciones cuando digo una cosa. Así que, lo veré de lejito por la televisión. Recuerden todo lo que nos hicieron el día del partido contra el deshonroso Team Acero. Así que, ya si es que siga metiendo manos, ya si es que siga para arriba, a ver si puede cumplir su sueño, que es volver de nuevo a la Grandes Líder. ¡Gracias!